Al aire, al aire, al aire, al aire de mi tierra, que es favor, a ver, al aire, arriba al labrador, labrador del alma. Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, arriba al labrador, labrador del alma, ay, soledad, soledad. Me escribiste una carta morena mía, que guapa más, con la salla blanca y la colorada. Me escribiste una carta, ay, soledad, soledad. Y en ella una cinta verde morena mía, que guapa más, con la salla blanca y la colorada. Que me tengo de querer, y no habrá que me lo piden, que un amor apasionado es un barco echado a pique. Debajo de tu ventana, me dio el sueño y me dormí. Me despertaron los gallos, acordándome de mis ibas, a reinos amaras en pesqueras. Verás, sereno, tu canmar, guapa más, te esperan. Adiós, 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 hasta la mañana. Adiós, 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 ad La salida blanca y la colora, cuando la carta llegó, ay soledad, soledad, yo de ti no me acordaba, morena mía, qué guapa vas, con la salida blanca y la colora. ¡Ay soledad!